Muchas gracias a todos los asistentes porque yo sé que no es fácil estar aquí. Yo sé que incluso para muchos vitorianos, muchos alaveses que nos votan, no es costumbre acudir a una convocatoria de Vox en la calle. Nos querrían muchos encerrados en los hoteles, en los salones, en los palacios de congresos y sin atrevernos a salir a la calle. Que pierdan toda esperanza. Nosotros vamos a pisar todas las calles del país vasco, todos los pueblos.